Mientras el dólar pierde peso, el real brasileño va ganando valor, lo cual es una buena noticia para el comercio de frontera. Paraguay se acostumbró hasta el 2014 a pagar cerca de 2.000 guaraníes por cada real, precio similar a los 1.840 que cuesta ahora su mayor valor en dos años. La moneda del Brasil perdió valor en los últimos años, causando pérdidas en el comercio de ciudades fronterizas, y estas hoy se están recuperando según los técnicos del BCP. Con respecto al dólar, los especialistas esperan que vuelva a subir y cierre el año cerca de los 5.900 guaraníes, y para el año que viene ya que supere los 6.000 guaraníes. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.